La investigación del crimen de Fuentes Claras sigue abierta. Por el momento hay dos personas enviadas a prisión preventiva por su supuesta implicación en el caso. Pese a no haber novedades, la preocupación entre los vecinos del municipio es constante. Me quedo contento por un lado y triste por otro. Me quedo contento porque al final se han detenido y esto está muy avanzado y creo que es probable que haya más detenciones, pero por lo menos está ya encauzado. Y por otra parte triste porque estar viviendo con la gente que ha hecho eso sin saberlo es lamentable. Yo creo que todo el pueblo está muy molesto con esta situación. Hay molestia, es que ver a una persona que aunque esté en libertad con cargos la ves por la calle, pues se molesta. Y molesta máximo cuando a esa gente se les ha ayudado, pues como cualquiera que viene al pueblo. Es decir, viene un inmigrante y se le ayuda. Y lo que te apaguen así, pues es lamentable. Yo entiendo que no se va a generalizar. Lo que pasa es que sí que se conocen a las personas que han sido detenidas que están en libertad con cargos o que están en prisión. Y yo creo que esta gente, pues a los que están procesados, yo creo que se les tiene pues algo de manía. Que no significa que se les tenga a todos los demás. Yo conozco muchos que son buenísimos. Y no me gusta generalizar. Claro, entonces que la gente vea a estas personas ir con el coche o ir con la furgoneta o ir andando, pues molesta. El robo y supuesto homicidio de Luis Esteban ha sido un hecho que ha mantenido en vilo a toda la comarca del Giloca. En esta legislatura ha sido uno de los momentos más difíciles. Ese manifiesto que se leía en fuentes claras. Y sobre todo el cómo pedir a la gente un poco de paciencia y tranquilidad y dejar trabajar a nuestras fuerzas de seguridad sabiendo que estaban haciendo todo lo posible por poner esto en orden. Y yo creo que debemos estar agradecidos a nuestra Guardia Civil, a cómo han desarrollado su trabajo. Y aquellos nos decían, por favor, tened paciencia, no alarméis. Entonces era muy difícil de entender, porque es verdad que todos estábamos abrumados por aquel hecho, pero hoy en día podemos un poco entender que el trabajo que ellos desarrollan va despacio, pero tiende a ir a lo seguro. Por lo tanto, como pedíamos también en ese manifiesto, lo que queremos es justicia y que estas cosas no vuelvan a repetirse. A la espera de conocer más sobre la investigación, podría haber más implicados en el caso.